Música Bueno amigos de la comunidad biker Otro video por aquí Estamos cerca de la salina de Molina ¿Qué hay ahí? No podemos coquetar raro Venga, sigue que tenemos 4 minutos de video Y hay que... In situ, in si yo Dame tu amor, Mariloli Da de comer a esas tibias El borrico es ahí, es celoso, Matías La gamba bereberi La cartulina roja es asesina Una máquina de matar In situ, in si yo Mira a ver que ha salido per in a llibre Bueno, sobre aquí no vamos bien, eh ¿Qué hay? Ah, sabe que era algún animal De la fauna De la fauna trigolitra ¡Aplausos! Ya, ya no es tú por donde bajo Hombre, esto, otro camino Yo no lo veo, eh Esto ya habrá que bajar Haciendo lo que es Parapente o algo de eso A lo mejor tiene que ir a una autovía Esto para bajar No te pare Sí, yo esto ya no le veo aquí Careo In situ, in si yo Esto lo vamos a hacer un día Vamos a subir por aquí andando Y vamos a ir hasta Para allá Para allá he subido Y dejarse caer Y ya no lo veo Gracias, gracias 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 Ya, apoye, la apoyo Gracias Cuidado Te lo voy a dejar Es que está, eh Te lo voy a dejar Ya, cuídete Ahí voy Vale Esta parte, aquí vamos Andando Y ya